Yo quiero saludar a todos los peruanos y peruanas en este día tan especial que vamos a celebrar el Día Nacional del Patrimonio Material e Inmaterial. El patrimonio no solo es una expresión física de infraestructura, es algo que está vinculado con nuestra historia, nuestro pasado, pero también nuestro presente y nuestra cosmovisión. Los patrimonios, por ejemplo, materiales que tenemos como legados de culturas anteriores, como con la civilización inca, la cultura huari, huarpas y otros, son importantes rescatarlos, son importantes también ponerlas en valor. Son importantes conocerlas desde la historia del Perú y que las nuevas generaciones podamos valorar ese valioso patrimonio material que tenemos. En el patrimonio material, nuestras costumbres, las festividades, las tradiciones, la lengua, algunas prácticas que nos hacen colectivos, que nos hacen seres humanos, que comparten, que tienen una relación armoniosa con la madre tierra, que usamos la lengua originaria para transmitir conocimiento, sabiduría, eso tenemos que valorarla también. Así que en este día en el que celebramos, pongámonos todos la mano al pecho para rescatar ese patrimonio material y material y que los peruanos sentamos orgullo por esos elementos sustantivos que hacen parte de nuestra identidad nacional y también las identidades específicas, culturales que hay al interno de nuestro territorio peruano.